Si estás pensando hacer streaming para cualquier cosa, juegos, porque eres infoproductor o lo que sea, o creador de contenidos, pues bueno, te voy a contar una herramienta que necesitas para poder hacer los streamings con tu cámara. Cualquier modelo de cámara, bueno, casi cualquier modelo de cámara, subiendo la calidad a diferencia de una cámara webcam, que en la mayor parte de los casos las cámaras webcam tienen una resolución bien pobre, con la excepción de las Logitech, la 1080 o la de 4K. Así que te voy a contar en este video qué herramienta necesitas para poder hacer streaming de gaming, infoproductos o lo que sea que tú quieras. Mi nombre es Ligia Albiar y en este canal hablamos de marketing digital y negocio online, también ahora de tutoriales, porque sin duda alguna cualquier persona que se quiere dedicar a un negocio online, sea un gamer o sea un infoproductor, hoy por hoy tiene que estar familiarizado con las herramientas del streaming, y el streaming va más allá de cuál es la plataforma que va a sacarte el streaming, puede ser OBS, StreamYard, Wildcast, etc. Sino también de cuáles son las herramientas de tu mini estudio que debes de tener para mejorar la calidad, que van desde las luces, van desde el audio, van desde la parte de atrás, irlos mejorando constantemente. Yo siempre les digo a mis alumnas de mi programa de infoproductores, Bosmon, que comiencen con lo que tengan, al principio puedes comenzar con un teléfono de una alta gama, o luego puedes comenzar con una cámara webcam que no sea la Logitech, porque están un poco más altas de precios, luego subirte a la Logitech y luego comprar una cámara de reflex, una cámara de mayor resolución, sea para grabarte tus cursos, tus clases o para hacer streaming. ¿Y qué pasa? Cuando quieres hacer streaming, aparte de los programas que te he mencionado, necesitas este aparatito de aquí, que se llama el Gato Can Link 4K. Este aparatito, que es como un pendrive, te va a permitir conectar casi cualquier modelo de cámara, una cámara reflex, directamente a tu computadora y convertirla en una webcam, y cambiar totalmente la resolución, porque como es 4K, si tienes una cámara 4K, te va a aceptar hasta cámaras 4K, si no, como la mía 1080, también te la va a aceptar, pero este aparatito lo que hace es aceptar tu cámara para que te lo pueda reconocer la computadora en tus programas de streaming como OBS. ¿Cuánto cuesta? Bueno, aproximadamente 140 dólares cuesta el gato. ¿Qué te viene en el gato Kathleen? Te viene la cajita con el aparatito, viene un adaptador, este adaptador lo que va a hacer es protegerte tu pendrive, porque sí, una de las debilidades de este aparatito es que es bien delicado, porque es tipo pendrive, entonces tú lo vas a conectar aquí, y este puntito, que es un puerto USB cualquiera, lo vas a conectar con tu computadora. Si es PC, obviamente lo vas a conectar directamente a la PC, si no, te va a tocar comprar un adaptador si eres Mac, porque ya sabes, Mac no tiene disponibles los mismos puertos. Entonces, ¿qué es lo que vas tú a hacer? A conectar desde aquí, aquí conectarás tu cámara con un cable HDMI, dependiendo de la cámara que tú tengas, serán cables mini HDMI como la mía, o serán cables micro HDMI, hay mini o micro HDMI. Entonces, este es el cable que yo he comprado, que es lo que voy a hacer yo, voy a conectar este aparatito aquí, ok, mira, está conectado, listo, y esto lo voy a conectar a mi cámara para que puedas verme con la misma resolución que tú me estás viendo ahora en este video de YouTube que es grabado con cámara, cuando estoy haciendo un streaming, que es completamente diferente a la de una webcam. El cable adicional puede estar entre 15, 12, 20 dólares, te voy a dejar los links abajo para que tú lo puedas ver, tanto el Gato Catlin como el de los cables HDMI. Ahora, antes de comprarte este aparatito, debes de ver si tu cámara es compatible con este aparatito. Te voy a dejar en la parte de abajo la lista oficial de la empresa El Gato, que es una empresa que se está especializando en ayudarnos a los streamers, específicamente también a los gamers. Hay una serie de productos que tiene esta empresa para hacer, por ejemplo, si estás haciendo un streaming y quieres que hayan varias cámaras, tienes varias cámaras conectadas, hay un aparatito para hacer diferentes setups de cámaras en el mismo streaming. O sea, es una empresa súper chévere, quito a que la investigues, pero este es el que sí o sí, es como el principal producto, el que tienes que tener si quieres comenzar a hacer streaming. En la parte de abajo te dejo el link para que revises si tu cámara es compatible y listo. Simplemente lo conectas y lo va a reconocer en tu programa de transmisión y listo, vas a tener la calidad. Ahora, te recomiendo que la cámara que tengas, tienes que tener varias cosas importantes al momento de conectar la cámara o si no has comprado tu cámara, al momento de seleccionar la cámara. Uno es que la cámara no se apague. Hay cámaras que se apagan constantemente, ya sea porque están programadas así o porque deben en por default, o también hay ciertas cámaras que su batería tiene muy corta duración. Entonces tú vas a hacer un streaming, tal vez de una hora, el problema no sea la conexión de la cámara acá, sea la batería, así que te tocará comprar un adaptador de corriente que normalmente lo venden por separado, en las cámaras Canon, en las cámaras Sony, las venden por separado, así que te tocará un valor adicional de la conexión. Si vas a hacer streaming cortos, no debería haber problema con tu cámara, simplemente la conectas y lo grabas. También te va a servir si estás grabando, por ejemplo, clases y quieres mejorar la calidad de la cámara, de tu computadora o la resolución de la cámara que tú tenías, de la webcam, te va a servir porque normalmente las lecciones son formatos cortos, de 5 minutos máximo, 5 o 7 minutos, también lo vas a poder utilizar como webcam para grabar, en cualquier programa de edición tipo Fantasia o Final Cut o lo que sea que estés utilizando y te va a servir de maravilla. Así que te cuento de este aparatito que se llama el Gato Kathleen y que ha venido a solucionar la vida, mi vida, como infoproductora, creadora de contenidos y streaming. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal, hacemos contenido de valor hablando de marketing digital y negocios online, en la parte de negocios online, específicamente de infoproducción, streaming, creadores de contenidos, todo lo que necesitamos y ahora estamos haciendo una serie de videos tutoriales para que tú te puedas montar tu propio mini estudio en casa que necesitas y cómo lo vas a ir mejorando poco a poco. Así que, como digo yo, nos vemos hasta el próximo video.